hola cómo están mi nombre es Anais Cocio y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a compartir un blog de nuestro domingo familiar así que comenzamos y Este domingo comenzamos acudiendo a la iglesia Siempre es bueno iniciar el día con la palabra y la bendición de Dios Después nos fuimos a pasear a Plaza Forum Los llevé al Parque de las Riberas para tener un pequeño picnic Donde nos esperaba su abuelito Convertirnos en madres y padres nos regala muchos momentos llenos de alegría Además de darnos grandes lecciones de vida Y desde que soy mamá hay dos grandes lecciones que he aprendido Y que constantemente debo recordarme a mí misma El tiempo vuela y mis hijos serán pequeños solo una vez Esta es una de las verdades y lecciones que me ha dejado la maternidad Nuestros hijos crecen a velocidad increíble Y cuando menos lo esperamos ya han dejado atrás una etapa más de su desarrollo De ser recién nacidos pasan a ser bebés Y de ser bebés pasan a ser niños Hasta que un día nos damos cuenta Que ya son preadolescentes como pasa con Santiago Pero es importante que aprovechemos ahora que son pequeños Pues solo serán niños una vez Es verdad que los primeros años pueden ser difíciles o pesados Llenos de nuevos retos y de ajustes Y cambios en nuestro estilo de vida Pero también es una etapa fugaz Que solo tendremos oportunidad de vivir y disfrutar en una ocasión La infancia es tan solo un breve momento en la vida de nuestros hijos Y en nuestra vida como padres Por lo que debemos dedicar tiempo de calidad para nuestros hijos Y recordar, enfocarnos en lo positivo Pues días buenos y días malos los tendremos todos Pero los momentos de alegría y risas Serán los que se quedarán para siempre en nuestros corazones Y en los de nuestros hijos Ahí se va a caer Mira 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 Es por eso que es importante Compartir tiempo con nuestros hijos Pues es justamente la infancia cuando podemos sembrar y comenzar A formar ese vínculo fuerte con nuestros hijos Que tendrá un gran impacto por el resto de sus vidas De dicho vínculo dependerán muchas cosas en el futuro de nuestros hijos Y gracias a él podremos establecer con ellos una relación basada en la confianza El respeto y el amor Para nuestros hijos nosotros seremos su lugar seguro durante la infancia Y en nosotros encontrarán la fortaleza y seguridad que necesitan para desarrollarse de manera plena y feliz Y así cuando lleguen a la edad adulta Podamos no solo ser sus padres Sino también sus amigos Las personas en las que más confían en sus vidas No, mentira No, mentira Luego te viene con otra ropa Ya, ponte ahí pues con él. No, no, tú andas espantando al pobre, mami. Ándale, ponte. Te veo por allí. Uy. Venir aquí y dejar nuestra capacidad. Uy, venir aquí, dijo. Dice que venga. Ven. ¿Cómo se llama esto, César? Es de color. Ahí está, mamá. Ahora con él de nuevo. Ah, para acá, vénganse. Mami, yo oriente así. A ver, vámonos pues. Vámonos para allá. Miren aquí en la plaza, cuatro ríos. Hay estas bolsitas para recoger las heces de los animales. Vean. O sea, puedes traer tus mascotitas. Parece un popó de conejos. Popó de conejos. Puedes traer tus mascotitas. Y aquí si no traes, porque todas las personas que traen mascotas debemos de traer una bolsita para recoger sus heces. Todo ese tipo de cosas. Y pues está súper padre, miren. Especial para eso. No me había tocado ver, la verdad, en ninguna plaza. Este tipo de atención al cliente. Está súper padre. Me encanta. Vean qué bonito está. Aquí estamos pasando la mañana en un domingo familiar. Mis dos amorcitos y la mamá. Vénganse, vamos para acá. Ellos están conociendo aquí la plaza. Por primera vez no los había traído. Y a esta plaza es donde vengo yo al gimnasio. Oye, no nos grabó la mamá. Pero hay un mono donde dice tu futuro. Y Elena no es ahí que me dio unos cuartidos. Y tiene miedo. ¿Y eso qué ven? Ya es con el yo que abajé a la mañana cuando estoy llamada. Pero sí lo grabé. Se lo vamos a poner en el clip. Para que lo vean todos. Nadie le vamos a mostrar el clip. Miren, miren. Aquí, aquí. Aquí va a aparecer. No, es que no es un poco que hay bar. Es un lugar para toda la familia. ¿No se entero, verdad? Sí. Ah, dale, dale. Bien. Estamos en un clip especial con las aventuritas de Santiago. Estamos aquí en el bar del Bleach. Bleach, el bar que aún no está abierto para todo el público. Es para gente VIP. Ya que hay unas bolas de béisbol, que es mi deporte favorita, ya que mi papá no practica. Papi, si estás viendo este video, un besito. Bien. Ah, me estoy grabando. Ah, hola. Bienvenidos a otro clip de Pequín y San Chanto. Estamos en el río de los cuatro ríos. No sé por qué. Es solamente uno. No sé qué equivale a esto, pero... Son tres ríos, hijo, porque los tres se pegan en cierto punto. Ah, no entendí eso, pero bueno. Vamos, hermano. Ah, ¿qué me voy? ¿Me voy a grabar? Ah, ¿qué? Ah. Ah, me siento. Pero bueno, aquí hay muchos, muchos locales cerrados. Como ese de ahí. 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 Un chorro de locales. Así que gente de Culiatán y de todo el mundo que habla latino o lucí. Vengan aquí y pueden abrir su propio negocio y ganar dinero. Estoy ya me voy a dormir de nuevo. Bye, bye. 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 Did it ever occur to you, my heart's more than a toe? Please go easy on me, babe Send message after message, forward my calls Next day you'll hear me back like nothing happened at all What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be And you know, I wouldn't do that to you You know, I wouldn't treat you that way, no I've been running, can't catch up Oh love, what I won't do Oh, you got me Chasing waterfalls Oh, you got me Chasing waterfalls All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If it brought me closer to you Distance is killing me, you make it so hard Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic These days I just don't know Pick a fence in the valley I hope it's losing its hope You know, the mother girls will love you like I do Can't afford to give up on you And you know, I wouldn't do that to you You know, I wouldn't treat you that way, no I've been running, can't catch up Oh love Y pues ahorita andamos por las calles del centro de Culiacán Porque andamos en búsqueda En búsqueda ¿Qué andamos buscando asustar? Por un traje de hot dog ¿Para quién? Para mí ¿Y tú qué pretendes hacer con ese traje? Pues Usarlo todo el día Bueno, aquí andamos por la calle Escobedo Y pretendo salir por la calle Aquiles Cerdán Porque por ahí vi el Arca de Noé Creo que es una tienda muy famosa de disfraces aquí en Culiacán Entonces voy a llegar ahí Y pues ahorita les grabo Bye, digan adiós Adiós Bye Ah claro Yo creo que no es el Arca de Noé Ya se llama el Baúl de los Disfraces Algo así Entonces aquí vamos a dar Miren por aquí estamos No sé si se alcance a ver Entonces Vamos a ir al Baúl de los Disfraces Está aquí al dar la vuelta a la izquierda Bueno, aquí hay una tienda Mira Que dice Sueño Mágico Disfraces y Accesorios Vamos a seguir las redes sociales Para ver cuáles son los días que abren Y acá está otra delantito Me puse a interventar Te lo van a meter un chingazo A ver aquí parece que está abierto Ay Está abierto Pero me voy a subir a la banqueta Mira ahí de esas chingaderas ¿Cómo se llaman? Vamos a estacionarnos Bueno, aquí dejamos el carro A media cuadra Entonces Hay que apurarnos Porque se me hace que era como línea amarilla Vamos a ver si encontramos el famoso Disfrace de hot dog A mí por lo general no me gusta comprar Los trajes en línea Porque luego no le quedan Y así Entonces hay que venir Si estaba abierto Así está Pásale Buenas tardes Disfraz de hot dog ¿Tiene? Sí No hay de hot dog Mira Aquí nos cruzamos Y venimos a este ¿Cómo se llama? El castillo de los disfraces Pero está cerrado Fue cerrado aquí Vente Ni modo Pero igual no creo que haya Ah no pues Está abierto Ah Espérate Buenas tardes ¿Traje de hot dog tiene? No No Es lo que te digo pues Me quería No hay menos Ven César aquí me traje de hot dog Hijo Mira de gallo La carilla que pone Venganse pues Venimos por hot dog Yo no sé dónde sacaste eso César la verdad You know just what you do All the things you used to say to me This ain't the way you're supposed to be And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way You know I wouldn't treat you that way I've been running Can't catch up Oh love Oh love what I want to do If it brought me to you If it brought me closer to you If it brought me closer to you Distance is killing me You make it so hard Won't you let me love you babe Used to be optimistic These days I just don't know Pick a fence in the valley I hope it's losing its hope You know the mother girls Will love you like I do Can't afford to give up on you And you know I wouldn't do that to you And you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way No I've been running Can't catch up Oh love what I won't do Oh you got me Oh love what I won't do